Y por último, para cerrar con roche de agua y los que no han pasado a bailar, si quieren pueden venir a decirlo de una vez, antes de que se atendienten. La presencia de Pedro David. Pedro David, cuéntenos aplausos. ¿Alguna otra persona quiere pasar a la camina de suave o...? ¡Gracias! ¡Gracias! Se nos da la presencia de Ignacio Santiago. ¡Gracias! ¡Buenas gracias, amigos! ¡A ver, compañero! ¡Ya les hagan chubias, oye, compañero! ¡Ay, venen! ¡Sí se animó! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!